La Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de Los Hachas realizó un evento al que fueron invitados a participar varios sectores que tienen relación con el turismo, quienes prestan servicios y de quienes ponen a consideración sus sitios turísticos. Bueno, es importante que las autoridades de turno se interesen en el turismo de acá, del Cantón La Joya de Los Hachas, sabiendo que este ha sido un cantón netamente petrolero, pero recordemos que el petróleo algún día se ha de acabar y vamos a tener que comenzar por el turismo. Por eso es importante que las instituciones, especialmente del gobierno, se interesen un poco más en el turismo. Es por eso que hemos salido como centro turístico El Bejuquito a esta gran fiesta, como es el turismo, para dar a conocer especialmente nuestro centro en lo que ofrecemos, especialmente a los turistas que llegan día a día al balneario El Bejuquito. La Unidad de Turismo de la Municipalidad, con el apoyo del señor alcalde, viene impulsando la difusión turística de varios sitios de interés dentro del cantón. Así lo dio a conocer su directora. Justamente el señor alcalde ha priorizado el tema del turismo en este año y se han destinado fondos para el tema de promoción turística, que se maneja a través de la Unidad de Turismo, y mediante el presupuesto participativo con la Mesa de Turismo, que es de donde se prevé los fondos para la organización de los eventos y las diferentes rutas que se van a programar posteriormente. La oferta turística no solo está en mostrar los hermosos paisajes y demás sitios con los que cuenta el cantón, sino también, a través de la Mesa del Turismo, se suman a la promoción turística los establecimientos que ofrecen servicios complementarios para que el turista sea bien recibido. Tal es el caso de los restaurantes del sector. La verdad sí ha sido algo innovador participar en la Mesa de Turismo, ya que el tiempo que íbamos viviendo acá nosotros, la primera vez que se ve que se organiza y se realza el Día del Turismo aquí en el Cantón Joya de los Hachas. Nosotros estamos participando en este stand con las parrilladas del bosque, que es el conocimiento de la mayoría de la ciudadanía de la Joya de los Hachas, pero igual, por ende, no me queda más que también extenderles una invitación para que puedan acercarse. Estamos ofreciendo lo que son las parrilladas, medias enteras, a disfrutar con su familia, cualquier evento social, de igual manera estamos para servirles. En la Joya de los Hachas, ¿tienen algún otro sitio donde podrían la gente disfrutar de la deliciosa comida que ustedes preparan? Sí, también te contamos con un centro turístico que está ubicado en la Precooperativa 14 de Diciembre. Igual es un lugar diferente al del casco urbano, ya que, como lo mencioné, es un centro turístico donde pueden disfrutar de la naturaleza y también pueden encontrar el servicio que nosotros ofrecemos, que son las parrilladas. La invitación entonces al turista local, al turista extranjero, para que degusten estas ricas y deliciosas parrilladas. Claro, hago una cordial invitación a toda la ciudadanía, tanto del cantón, provincia, a nivel de país, y por qué no también a los extranjeros que nos visiten, a desgustar de las parrilladas y a conocer lo que ofrece el cantón Joya de los Hachas como una alternativa turística del país. Mientras que las asociaciones existentes y de quienes se encuentran involucrados en el tema netamente turístico reconocen el apoyo brindado por las autoridades, tanto provinciales como cantonales. Con la mesa de turismo hemos estado trabajando de a poco, poco a poco capacitándonos, tratando de incentivar a los compañeros, hago un llamado también a los compañeros hoteleros, a los compañeros taxistas del transporte, a los compañeros de los diferentes sitios turísticos, balnearios, etc. Quiero también agradecer al señor alcalde, a los señores técnicos de la unidad de turismo, que nos han estado fortaleciendo y prácticamente apuntalando para atender todo este tipo de eventos. Para la red informativa en la Amazonía, con cámaras de Giovanni Jiménez, informó Ángel Arregui. ¡Gracias!